Hola, soy Jorge Beltrán, terapeuta de medicina china, instructor de Tai Chi Chuan y de Qigong y hoy en este vídeo te voy a explicar cómo se prepara el Kuzu, Kuzu o Kutsu. Lo primero que te voy a comentar, bueno en este caso lo tengo ya molido, normalmente cuando compramos Kuzu viene sin moler, utilizamos siempre un mortero y lo dejamos bien, bien finito. La pueraria lobata, que es un hombre científico, se utiliza, tiene muchos beneficios, muchas aplicaciones, pero por lo que más se está conociendo desde los 90 para acá es por el trabajo que se está haciendo con él en las adicciones al alcohol y al tabaco. Por supuesto, como los alimentos de macrobiótica es un gran alcalinizante, es un gran alcalinizante de la sangre, es un, dicho vulgarmente, un destupe venas y arterias. Bien, hemos puesto un vasito de agua y vamos a utilizar, primero le vamos a dar un toquito, es agua diamantina, le vamos, vamos a activar un poquito la vibración del agua, un poquito más, lo vamos a volcar y vamos a dejar solo un pelín aquí, en el vaso. El resto lo volcamos en el casito. Bien. Vamos a utilizar una cucharada rasa por persona, yo creo que estaría bastante bien. Luego el kuzu, el kuzu es un espesante, es un almidón, lo vamos a utilizar después, si quieren, para espesar salsa, o incluso hay gente que lo utiliza para preparar pasteles también en la parte alta. Ya luego, cuando se, cuando practiquen, van a ver qué cantidad de kuzu por agua van utilizando. Como ven, es muy fácil de preparar, simplemente se trata de disolver y cuando el agua empiece a hervir, se caliente bien, se vuelta. El kuzu se utiliza también para aliviar el cansancio, se utiliza también para la acidez de estómago, activa el metabolismo de las digestiones, va muy bien para cualquier problema de intestino, o sea, intestino perezosos va muy bien, va bien para diarrea, va bien para estreñimiento. Bien, acabamos de echarlo, como ven se nos ha quedado un poquito, volvemos aquí y limpiamos el vasito bien y ahora he apagado el fuego, ya con este fueguito va teniendo, si ven que, si ven que se queda muy diluido, pues vuelven a dar fueguito otra vez. También el kuzu se utiliza para gripes, para resfriados, para problemas de pulmón, incluso para fiebre. El kuzu es un almidón que hay que tener siempre en casa, siempre, cuando tengamos problemas de acidez, por ejemplo, va estupendamente, cuando haya diarrea va muy bien también. Y bueno, yo casi casi lo tenemos preparado, espero que... Bien, más o menos, eso, una vez preparado, se queda completamente diluido. El kuzu es de sabor neutro, por lo tanto combina con los cinco sabores perfectamente. Realmente, en macrobiótica, hay unos cuantos alimentos que seguro que te apetece conocer. Bueno, si te apetece hacer algún comentario, si quieres hacer algún comentario o alguna pregunta, por favor, hazla. Se despide de ti, Jorge Beltrán, salud.